Estamos en el restaurante de la cabaña aquí en Miraflores, sí, en Huancayo. Vamos a grabar un poquito las truchas. El restaurante tiene sus propias truchas para poder comerlas. ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Buenaza! Metemos a los negocios, no sabemos en realidad cómo funciona el nuestro. Quiero ponerles un ejemplo aquí en la cabaña. Es un restaurante, la cabaña aquí en Miraflores. Este restaurante lo que hace es, ha creado un ambiente, de alguna forma llámalo turístico, para sus clientes. No cobra entrada y las personas pueden disfrutar de cómo es que es el crecimiento de las truchas, en realidad. Puedes cazar tus truchas, puedes verlas en los diferentes tamaños que tienen, porque las piscinas que son bastante grandes y amplios el lugar. Y hasta puedes cazar tu trucha y poder pedir que se te lo prepare. Pero el mensaje en cuanto a los negocios es que este lugar hace primero, da este entretenimiento, da algo al potencial cliente antes de venderle nada. Y eso es, a veces, no entendemos en el mundo de los negocios que eso funciona muy bien. Darle algo primero al cliente y luego para que él, por su propia cuenta, pueda comprarte algún producto. Lo que pasa es que cuando tú le das algo gratis al inicio al cliente, haces que él se sienta comprometido con tu producto o te compre tu servicio. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer en el mundo de los negocios y que funciona muy bien. Y que lo visiten aquí en Miraflores, en Huancayo. Muy bonito lugar.